Me desigual si tú no estás, pensar en ti me pone mal Y es que no tiene explicación, tanto dolor subliminal Todo cambió desde tu adiós, todo cambió y sin ti no vivo Nada es igual si tú no estás, no me hace bien mirar atrás Se me deshace el corazón de imaginar que hay alguien más Todo cambió desde tu adiós, todo cambió y sin ti no vivo No vivo Desde tu adiós, no sé quién soy No existe luz en mi interior Desde tu adiós, algo pasó No sé cómo empezar Desde tu adiós, desde tu adiós No salgo de mi habitación, cada recuerdo me hace mal Se me deshace el corazón de imaginar que hay alguien más Todo cambió desde tu adiós, todo cambió y sin ti no vivo No vivo Desde tu adiós, desde tu adiós, no sé quién soy No existe luz en mi interior Desde tu adiós, algo pasó No sé cómo empezar Desde tu adiós, no sé cómo empezar Desde tu adiós, no sé quién a dónde voy Yo estoy, yo soy Y no entiendo esta obsesión De amarte tanto y sin sentido Desde tu adiós, no sé quién soy Desde tu adiós, no sé quién soy Desde tu adiós, no sé quién soy No existe luz en mi interior Desde tu adiós, no sé quién soy Desde tu adiós, no sé quién soy Desde tu adiós te Desde tu adiós, no sé quién soy